El presidente Enrique Peña Nieto encabezará este jueves la Cumbre Mundial del Océano 2018 y que además contará con la presencia de líderes de diversas partes del mundo, informó el gobierno del estado de Quintana Roo. La embajada estadounidense dijo haber recibido información el miércoles sobre una amenaza a la seguridad en Playa del Carmen y la zona está vedada a funcionarios de ese país. Precisó que el consulado estadounidense en el lugar estará cerrado hasta nuevo aviso. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobará en sesión especial el 29 de marzo próximo quienes serán los candidatos independientes a la presidencia de la República que obtendrán registro y aparecerán en la boleta electoral. De acuerdo con fuentes del INE, por ahora estos aspirantes se encuentran en una etapa de audiencia y confrontas ante la autoridad electoral federal para aclarar los apoyos detectados con inconsistencias. El padre del joven Germán Loera García, conocido youtuber, conferencista y motivador que está acusado de ser el líder de una banda de secuestradores, fue decapitado hace un mes y su cuerpo arrojado en el exterior de una funeraria, confirmaron fuentes de la Fiscalía. De acuerdo con la Fiscalía, los cinco decapitados habían participado en un cruento enfrentamiento entre miembros del cártel de Sinaloa y el cártel de Juárez. Uno de los decapitados fue identificado como Germán N. Ahora se sabe que era el padre de Germán Loera García, quien el fin de semana pasado fue detenido por la Fiscalía del Estado y se le señala como líder de una banda formada por seis personas que secuestraron a una abogada el 28 de febrero cuando salía de su centro de trabajo.